¿Qué es una ciudad sostenible y por qué tenemos que hablar de este tema? Primero que todo, cuando hablamos de ciudades, tenemos que darnos cuenta que la mayoría de la población del mundo, más de la mitad de la población del mundo, vive en ciudades. En América Latina, esto es aún más relevante, ya que más del 80% de la población vive en ciudades. En Costa Rica, por ejemplo, esto es un 70%. En las ciudades es donde ocurren la mayoría de los impactos ambientales, la mayoría de la contaminación se concentra en estos sitios. Y por otro lado, también consumimos muchísimos recursos, consumimos muchísima electricidad, muchísima comida, agua, etc. Entonces, todos estos elementos ocasionan que las ciudades sean un sitio ideal para empezar a potenciar estilos de vida más sostenibles, para tener un menor impacto en el medio ambiente y en el planeta en general. Cuando vamos a hablar de ciudades sostenibles, usualmente lo que las personas piensan es en una ciudad con muchos árboles, muy verde. Sin embargo, una ciudad sostenible tiene muchísimos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Tiene que ir más allá de ser amigable con el ambiente y lo que tiene que tener es un balance entre los elementos sociales, los elementos económicos y los elementos ambientales. En general, como nos gusta explicarlo a nosotros, es una ciudad que promueva la calidad de vida para todos sus habitantes. Entonces, ¿qué elementos tiene que tomar en cuenta una ciudad o qué elementos tenemos que planificar para que una ciudad sea sostenible? Tenemos que empezar por la vivienda. ¿Cómo viven las personas dentro de la ciudad? ¿Esta vivienda es accesible? ¿Es adecuada? ¿Tenemos servicios básicos adecuados alrededor de donde viven las personas? También tenemos que pensar en los servicios de transporte público, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que la ciudad sea más caminable? ¿Cómo hacemos para que las personas puedan andar en bicicleta? Que las personas se sientan seguras y que su traslado sea agradable y conveniente a la hora de desplazarse dentro de la ciudad. También es importante que, como planificamos la ciudad, esto se haga de una manera participativa y que las personas que saben cuáles son sus necesidades puedan ser tomadas en cuenta a la hora de planificar la ciudad. También es importante a la hora de planificar una ciudad y diseñarla tomar en cuenta el patrimonio histórico, el patrimonio cultural y natural que tenemos, nuestra arquitectura, nuestra cultura, nuestra naturaleza, para que esta no se pierda a la hora de que la ciudad se expanda y se planifique. Nuestra región latinoamericana y en Centroamérica también es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático y a los desastres naturales. Entonces a la hora de planificar nuestras ciudades tenemos que diseñarlas adecuadamente para que no se vean impactadas por esos fenómenos. Por otro lado, también tenemos que diseñar nuestras ciudades de manera que generen la menor cantidad de impactos ambientales, por ejemplo, en temas de calidad de aire, calidad de agua, el tema de gestión de residuos, etc. Por otro lado, tenemos que empezar a pensar en la gente, cómo se comportan las personas en las ciudades, cómo ellos permanecen en diferentes lugares y aquí lo que tenemos que pensar es en los espacios públicos, cómo hacemos para que los espacios públicos sean de mayor calidad, que todas las personas tengan acceso a los espacios públicos, porque a veces están en ciertos lugares y hay zonas en que las personas no tienen acceso a estos espacios y en general tenemos que empezar a generar políticas y planes de planificación urbana para que la expansión de las ciudades es lo que ocasiona que en general se vuelvan más ineficientes y generen mayores impactos ambientales. Y por último, la construcción es como crece en las ciudades, entonces tenemos que buscar que la manera en que construyamos las ciudades sea lo más sostenible posible, utilizando materiales locales, haciendo viviendas que sean eficientes y usen la menor cantidad de recursos, etc. Entonces, como pueden ver, el reto es muy grande, son muchos elementos los que tenemos que tomar en cuenta, pero entonces la única manera de alcanzar ciudades más sostenibles es si los diferentes sectores que las conforman, incluyendo a la sociedad civil, al gobierno, al sector privado, academia, trabajan juntos hacia esta meta en común para que podamos poco a poco acercarnos a ciudades que nos brinden mayor calidad de vida y generen un menor impacto en el medio ambiente.